¡Atención a la lista! Primero, Santiago. ¡Y aquí, mamá! Segundo, Felipe. ¡Sí, mami! Dociavo, Judas. ¡Sí, aquí, mamá! Muy bien, todos listos. Enfira a India a la casa. Buenos días, señora. Este niño lleva perdido tres días en el centro comercial. Es su hijo. ¡Gracias! ¡Ay, sí! Es que tenía que hacer un envío en TikTok.